Espíritu Santo Santo, santifica-me Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Haz tu obra en mí Espíritu Santo Resucitame Espíritu Santo Santifica-me Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser Pasa sanando mi ser